Azúcar y Ponce Me pongo de pie 8 minutos, segundo tiempo El gol estaba en la banca El gol estaba entre los suplentes Con su goleador Antonio Mesa Cuadra El Torito buscando una pelota Atropellando esta vez el Munda Y pone ya el primer grito de gol La primera cifra Tras una pelota mal sacada Antonio Mesa Cuadra Juancaio 1 San Martín 0 Y nunca mejor dicho Julio La pelota vino, perdón El gol vino de la banca En blanco con una amarilla para Baez El centro Llegó López Gol 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 Gritero Gol Gol De Huancayo 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 Otra vez la pelota quieta Otra vez el ataque aéreo Otra vez de cabeza Pero esta vez Blas López Sigue el 10 Le pone el segundo En la portería de Ricardo Farro Me pongo de pie 27 minutos del segundo tiempo Huancayo 2 San Martín 0 Lo hizo el paraguayo Lo hizo Blas López Y se veía Se veía O sea Si la San Martín Quiere darle prioridad Al juego ofensivo Tiene que sacrificar esto Tiene que asumir riesgos Está totalmente cansado Claridad física Goooooooool Grite Lo sigue El avión El avión El avión El avión Aterrizó en el área El avión Manuel Corrales A los 29 minutos del segundo tiempo Me pongo de pie Otra vez la vía aérea, otra vez con un certero golpe de cabeza. El juego aéreo ha sido determinante en el partido. Juancaio 3, San Martín 0. Esta vez lo hizo el avión, el avión Manuel Corrales. Ojo, eso es lo que produce el desgaste en la altura, la falta de reacción. Ya defensores parados, totalmente agotados.